Bueno, ya tenemos montado un operativo, brevemente estoy platicando con todos los involucrados, que en este caso va a ser la Sedena, la Marina, Policía Federal, Policía Estatal y Policía Investigadora. Entre todos vamos a estar cubriendo todo lo que es el perímetro de tanto el Día del Día de la Independencia como el desfile. ¿Va a haber filtros? Sí, va a haber cuatro filtros de seguridad, van a ser los cuatro puntos de la plaza principal. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, pues que cuidan a los niños sobre todo, de hecho en el tema ese vamos a tener un lugar específico para niños perdidos, que va a ser aquí la presidencia. ¿Qué tipo de objetos que van a estar prohibidos? Bueno, eso ya sería cuestión de las personas que van a estar encargadas del filtro de seguridad, que serían las autoridades federales y sistemas, están preparados para... Bueno, pues esperemos que no nos pegue la lluvia, el día de mañana tenemos ahorita, gracias a Dios ya se desvió lo más fuerte que venía para acá, ya tenemos un 30% nada más de que nos llegue algo fuerte, lluvias y nos va a caer definitivamente, pero ya se desvió rumbo a cuantos tristinos más pesados. ¿Se van a poder ingresar paraguas impermeables para que las personas se conecten? Supongo que se debe permitir, porque estamos ahorita en una contingencia, posiblemente va a durar dos, tres días más, entonces yo creo que muy posiblemente sí se les va a dar los partidos. ¿Tiene reportado seguro? Se va a cerrar todo el primer cuadro en la ciudad, tanto para el grito de independencia como para el desfile. ¿A partir de cuándo? Mañana.